La sanción de tu cuerpo La rumba que ya te llama Y el tarro que la reclama Y un gran lugar de irse así Y un gran lugar de irse así Escúchate la esencia del cohuacón Y escúchate la esencia del cohuacón La rumba que ya te llama Y el tarro que la reclama Y un gran lugar de irse así Y un gran lugar de irse así Escúchate la esencia del cohuacón Que veneno se sabe que aquí hay que estar Esta linda inspiración Escúchate la esencia del cohuacón Pero que linda, linda, linda conocida Esencia del cohuacón Escúchate la esencia del cohuacón Que con la llanta nadie oye la que apuera Y el tarro que la reclama 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 Escúchate, la esencia de la gordo Oye, este mundo está sabroso Y te lo juego a ti tanto Escúchate, la esencia de la gordo Escúchame, escúchame, que está mejor Vete a que la tenga yo, pero Escúchate, la esencia de la gordo Escúchame, escúchame, que está mejor Vete a que la tenga yo, pero Escúchame, escúchame, que está mejor Escúchame, escúchame, que está mejor La esencia de la gordo Escúchame, escúchame, que está mejor Escúchame, escúchame, que está mejor Ahí Escúchame, escúchame, que está mejor Escúchame, escúchame, que está mejor Escúchame, escúchame, que está mejor